Este martes entra en vigor el decreto en el que se fija cuáles son las zonas en las que los perros pueden ir sueltos. Hemos estado en el Anillo Verde y en un parque y estas son las opiniones de los dueños de los perros. A todo el mundo le gusta ir un poco libre y a este le gusta ir libre también, claro. O sea que tú hasta ahora, ¿cómo solías llevar a tu perro a pasear? Pues mira, por el asfalto vamos ataditos, pero luego cuando venimos aquí ya lo soltaba y bueno, pues ahora ya sé que solo lo puedo soltar en esta campa que tengo aquí, pero que hacer el recorrido ya lo va a tener que hacer atado. Es que cada caso es distinto, ¿no? Hay perros que están bien educados y demás que yo creo que no habría ningún problema porque fuesen sueltos, pero como general tampoco me parece mal. O sea, hay que tener un respeto por la gente que no le gustan los perros. Siempre he tenido perros y siempre los he llevado con correa para que no molesten a nadie, entonces me parece bien que se suelten en las zonas que haya que soltar y lo demás para beneficio de todos. Dentro de ciudad y en sitios de hay niños pequeños o cosas de este tipo, ataos. Son muy formales, no son agresivos, son un cielo, pero ni se me ocurre suelto. A nivel personal, ¿alguna experiencia que hayas tenido con otros perros o con alguna persona cuando has estado de paseo con tu perro? Más de una, más de tres, más de diez. ¿Con otros perros normalmente? Con otros perros y con las personas que al final somos los dueños de los perros. Por ejemplo, hay algunos tipos de perros que obviamente no están educados como se debería, porque mi perra yo la llevo siempre suelta y va a mi lado y todo perfecto. Pero, no sé, tampoco me parece normal que, claro, que por culpa de algunos, porque no hay perros malos, sino dueños irresponsables. Para mí, un perro es como un hijo, o sea, al final... Parte de la familia. No, y yo a un perro lo considero mi hijo, ¿sabes? Porque al final, o sea, está día a día contigo, no te abandona, o sea, no sé. ¿Por qué? Como que tienes que educarlo tú. Exacto. Entonces, yo, hay veces que hay niños que se acercan a mi perra y les ladra y les digo, oye, pues es lo que hay, ¿no? A ver, me parece muy bien los perros que son un poco así, pues que tengan cuidado, pero perros que no hacen nada, por favor, sin más. O sea, que tú estás en contra, ¿no? Yo sí, yo toda mi vida, y tengo 57 años, he tenido perros, y jamás he tenido problemas, jamás. ¿Cómo pasará esto a tus perros? Pues mira, ya las ves, y mira dónde están, al lado mío. Pues que habría que multar al que deja, aunque fuera yo, estoy de acuerdo también, a los que dejan las heces de los perros, y a las personas que van por esos mismos parques y dejan las heces, dejan las latas, dejan cristales rotos... Yo creo que a los perros hay que controlarlos, o sea, a mí no me gusta que un perro se me eche encima, yo entiendo que los perros tengan que ir atados, también es verdad que ellos tienen derecho a correr, porque si no, un perro, por ejemplo, este tamaño, como no lo sueltas y le das a correr, y yo no puedo correr a su velocidad detrás de él. Entonces, yo creo que tendremos que aprender a convivir humanos y perros, que hacen muchísima compañía, entonces habrá que haber algunas zonas donde ellos puedan correr libremente. Yo estoy de acuerdo, lo de no recoger las cacas, estoy de acuerdo que pongan una multa, pero no veo el porqué tienen que castigar a los perros si es el dueño el que no es responsable. Que por Vitoria te hagan que ir atados lo veo lógico, primero porque hay mucha gente, pero por el anillo verde, cuando solamente van corredores y ciclistas, y los ciclistas casi hay que decirles que tienen que ir a paso de peatón y te ponen mala cara porque se piensan que estos están haciendo una carrera, me parece vergonzoso. Que por la zona de Salburua no sueltes a los perros, lógico y normal porque hay animales salvajes. Hay animales, lógicamente, conviviendo y no es cuestión de espantarlos. Pero aquí, tanto aquí en el parque de Zabalgana, que encima, pegado al parque, hay zona de caza, como todo el resto del anillo verde, me parece vergonzoso. Pues no sé qué decirte, yo tenía otra pequeñita y la llevaba suelta hasta el parque, pero porque no, era pequeñita, no mordía, obedecía, entonces pues depende de cada perro. Que no les veo ningún inconveniente, si sus perros le siguen y así, pues sí. Se portan bien los perros, ¿no? Eso es, yo el mío no le puedo soltar porque se me va la carretera. Entonces depende del perro, pues bueno, pero que yo no le veo ningún inconveniente que les lleven suelto, vamos. Yo veo a los perritos que siguen a los dueños y punto pelota. Porque vienen otras personas por aquí con sus perros igual, ¿eh? Y pisamos las demás mierdas de las personas que no recogen, ¿eh? Y no vamos a tener que pagar nosotros, justos por pecadores. Lo suelo dejar suelto en las zonas verdes, pero lo que es en la calle siempre lo llevo atado. Más que nada por la gente y demás, porque sé que hay mucha gente que le molesta. Vale, bien, me parece bien. Pero bueno, que si es por suciedad, como dice el alcalde, aquí los que manchan el parque no son precisamente los perros, ¿eh? Algún incívico hay que nos recoge, pero aquí las personas son las que lo manchan. La llevamos atada, pero bueno, como se comporta muy bien y es una perra muy buena, pues la solemos soltar. Incluso una vez me pasó que estaba pasando mi perra y se puso a cagar justo a la del parque y una madre estaba con un niño y el niño también se puso a hacer sus necesidades y me dijo que yo lo recogiera y yo lo recogí, pero ella no recogió las del niño. Yo entiendo que los perros, hay gente que los tiene desbandados, pero también es cierto que los perros tienen que correr y tal, pero que nos obligan a tener un curso de educación canina o que nos pongan simplemente un impuesto por tener perro. En otros países se pone, aparte que no hay papeleras, ¿dónde los vas a tirar? Un plástico no lo puedes tirar al suelo. ¿Cómo hay plásticos por ahí? Si pusieran papeleras, entonces cumpliríamos. No hay ni una, ¿eh? Ni una. Una a la entrada y otra, bueno, una ahí y otra a la salida. Es que no hay más. ¿Dónde dejamos la basura? Y luego es que lo más gracioso es que mis perras se meten, vamos a decir, a lo más lejos posible. Entonces, pues no sé. Y en la calle, claro, que lo cojo. Oye, he sido barrendera, o sea que... Nos tenemos que respetar todos un poquito. Entrapear todos un poquito admitsnos... ¡Aj,코! TIPUS